cuando su docente le incluya dentro de un equipo de teams usted recibirá una notificación en la sección de actividad dentro de teams pero también recibirá una notificación en su correo institucional disponible en la aplicación outlook dentro de office 365 cómo acceder a un equipo o curso en específico para acceder a un curso o un equipo en específico debe seleccionar la opción de equipos y seguidamente seleccionar el curso al que usted guste ingresar dentro del equipo usted tendrá un menú superior con varias opciones siendo la principal la de publicaciones desde aquí quedará un registro histórico de las conversaciones del equipo así como de las actividades de las personas participantes dentro del equipo como chateamos dentro de un equipo como mencionamos dentro del equipo usted tendrá la opción de publicaciones desde la cual usted puede evacuar dudas hacer comentarios o compartir archivos para hacer uso del chat escriba en la opción inferior y luego presione enter o el botón de envío colocando el símbolo de arroba puede llamar la atención de un compañero en específico o del profesor del curso como unirse a una llamada o una reunión dentro de un equipo para unirse a una llamada dentro del equipo usted recibirá una notificación en la sección de publicaciones también recibirá notificaciones mediante mensajes emergentes dentro de teams así como a su correo institucional de aulo seguidamente selecciona la opción de unirse dentro de la reunión usted tendrá un menú que le permite activar o apagar su micrófono activar o apagar su cámara visualizar y participar en el chat de la reunión levantar la mano para solicitar una intervención así como compartir su pantalla o un documento powerpoint para realizar una presentación o una explicación para salir de la reunión selecciona el botón rojo que indica abandonar si se grabó la videollamada el video quedará disponible para su descarga dentro del chat de la reunión debe esperar unos minutos después de finalizada la reunión para buscar el archivo dentro del chat como se muestra aquí usted podrá descargar el video para verlo desde su computadora o celular esta grabación dejará de estar disponible en el chat después de 21 días ¿Cómo realizar una entrega de tarea en Teams? si su docente le deja una tarea dentro de Teams usted recibirá una notificación en la sección de actividad además queda registrado en la sección de publicaciones del equipo para ver y seleccionar una tarea primero debe seleccionar el curso específico en la sección de equipos seguidamente en el menú superior del curso seleccione la opción de tareas en la sección de tareas podrá ver las tareas del curso los puntos o porcentajes que valen las tareas para el curso y la fecha de entrega de las mismas seguidamente seleccione la tarea que desea resolver para entregar la tarea debe seleccionar la opción de agregar trabajo seguidamente busque en su computadora el o los archivos que desea entregar espere que el archivo se suba a la sección de tareas seguidamente seleccione la opción de entregar ubicado en el menú superior derecho en caso que se haya equivocado y quiera deshacer la entrega sólo debe seleccionar la opción de deshacer entrega ubicado en la esquina superior derecha en la sección de ejecuta Gracias.